Música Bueno ya lo veis, vinilo FM no solamente es escucha, no solamente es música y motor a través de las ondas, sino que también es imagen. Queremos que vinilo lo vea todo el mundo, vea lo que hacemos y para eso no tenemos más remedio que salir a la calle, salir a hacer estos vídeos que estamos elaborando para todos nuestros oyentes y todos nuestros visitantes de nuestra página web vinilofm.es o vinilo.fm, en fin, un montón de combinaciones para que podáis acceder sin ningún problema. Hoy nos hemos venido a hablar del mundo del motor, pero muy particular, un mundo del motor muy familiar, hablando de los videojuegos. Hemos venido a conocer la última versión de Mario Kart, ese juego tan famoso, ese Mario tan famoso que todo el mundo conoce. Estamos en la versión 7, Mario Kart número 7 ya y tenemos a dos invitados, no sé, yo creo que no han podido elegir mejores invitados o mejores protagonistas para presentar este juego, porque son amantes de la competición, algunos desde hace muchos años, otros desde menos, pero por juventud y por edad. Y tenemos con nosotros a dos grandes especialistas y además familiares, Emilio de Villota y María de Villota. Bueno, impresionante, yo estoy emocionado, aquí estoy rodeado con los dos y todavía no me lo acabo de creer. Emilio, una vida dedicada al mundo de la competición, de la máxima competición, has sido piloto de Fórmula 1, buscando la perfección, buscando que todo vaya bien, que todo sea perfecto. Y ahora van y te ponen a jugar con un videojuego, ¿cómo lo has visto? Muy divertido, sí, sí, nada, estupendo. Reciclarse o morir, y yo estoy dispuesto a reciclarme permanentemente. Vale. Bueno, a Emilio le han hecho jugar con su hija, María, que María, no nos lo perdamos, acababa de hablar con ella y me comentaba las posibilidades que tienen o que están en ello de participar en Fórmula 1, como si es la primera pelota mujer de Fórmula 1. Bueno, María, lo primero, has jugado con el Mario Kart 7, con tu padre, ¿cómo lo has visto? Pues muy competitivo, como siempre. A nosotros, imagínate, estamos siempre rivalizando por todo, ya con un juego de coches entre manos, pues muy divertido y muy picados. Bueno, yo creo que es lo que tiene este tipo de videojuegos, ¿no? Familiares, que al final te picas, aunque no es esa competición de la pista, es otra historia, ¿no? Porque como contabais en la presentación, te tiran cosas cuando vas con el coche por ahí y al final, al final gana el mejor, pero lo pasa mal. María, tengo que preguntarte, me acabas de decir antes que no va mal lo del tema de acceder a la Fórmula 1. Cuéntanos un poquito brevemente cómo está el tema. Bueno, es algo que está todavía en proceso de negociación, pero bueno, tenemos muchas posibilidades de que pronto podamos dar una gran noticia. Espero que sea para navidades, quizá fin de año, pero bueno, sobre todo es un sueño hecho realidad poder tener la oportunidad ya de que un equipo te quiera, quiera ponerte en sus filas con sus colores y sobre todo que crea en ti como piloto de Fórmula 1, ¿no? Imagínate, feliz. Madre mía, ya lo creo, felices tú y yo creo que felices toda la afición, sobre todo toda la afición española, de poderte ver a los mandos de un Fórmula 1. Emilio, tu hija a los mandos de un Fórmula 1, ¿eso algún día lo habías llegado a pensar? Pues no había pensado que ocurriera, tampoco había pensado que no iba a ocurrir. En el mundo de las carreras es mejor no hacerte pronósticos, sino que trabajar día a día y luchar por lo que quieres, ¿no? Y María es la demostración de que lleva 15 años de su vida entregada a este deporte y el resultado es hasta donde ha llegado. Pero bueno, si echas un poquito de repaso hacia atrás, hay muchos años de trabajo. Estar tres años en la Fórmula 3, pues son tres años en la Fórmula 3, dos años en la Super League, estar dos años en la Challenge Ferrari, estar corriendo prototipos, estar corriendo turismos en Alemania. Es que hay mucha guerra encima ya, ¿no? Entonces, claro, cuando haces balance y miras para atrás, dices, bueno, es que has ido abriendo puertas y cerrando otras y al final es que te has encontrado de golpe con la puerta de la Fórmula 1 y estás llamando y puede ocurrir que se abra y se entre en un sitio que dos años atrás, pues sinceramente, no se veía. Bueno, a mí se me ponen, como decía mi madre, los granos de gallina, de pensar que María pueda estar al volante. En principio sería un piloto reserva, ¿no? Es lo que se ha hablado, pero bueno, si esto avanza, podemos verte realmente compitiendo con, pues eso, en la élite del automovilismo. Sí, bueno, ya estuve pilotando en Fórmula 1 este verano, luego tuve la oportunidad de hacer otra exhibición en Barcelona con toda nuestra gente y sí, sobre todo un trabajo que a mí me espera que es increíble. Estoy deseando aprender, estoy deseando reforzarme y estoy deseando que en cualquier momento pase lo que sea para que llegue mi oportunidad, ¿no? Muy centrada, al 100% y con mucha ilusión. Bueno, pues ya lo estáis viendo, la familia Villota, su padre, uno de los primeros pilotos de Fórmula 1 con los que hemos disfrutado un montón, con los que nos hemos apasionado teniendo un piloto español en la máxima competición, ya resulta que puede que tengamos a la primera mujer piloto de Fórmula 1 aquí, al lado. Estamos sentados con ella, algún día recordaremos estas imágenes. ¿Te acuerdas cuando entrevistaste a San María Villota? Y digo, espero que sea igual de condescendiente con nosotros cuando esté prácticamente inalcanzable. Bueno, ya para cerrar esto, habéis jugado con el juego en el Mario Kart, no tiene nada que ver con la competición real, pero es un juego para poder ganar a tu padre, por lo menos. Sí, la verdad es que ahí yo creo que todos los que somos más jóvenes lo tenemos más fáciles, ¿no? Porque siempre lo hemos tenido más accesible. Pero bueno, como en Mario Kart puede pasar de todo, hay veces que incluso él me gana. Eso es un poco raro, pero bueno, lo que está claro es que ha sembrado ahí la competitividad y que hemos pasado un buen rato. Muy bien, bueno pues Emilio, os agradezco muchísimo. Antes de nada, dice tu hija que a veces la ganas, le parece raro, a mí no me parece tan raro, porque el que tuvo, retuvo. Y aunque sean los videojuegos, algo habrás aprendido. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. María, muchísima suerte, de verdad, te lo deseo de todo corazón, porque te lo mereces además. Como dice tu padre, 15 años detrás de los volantes y haciéndolo todo lo mejor posible, Dan, para mucho, para una gran experiencia como es la tuya ahora. Y bueno, pues no he esperado nada más que poder ver a María a los mandos de verdad de un Fórmula 1, compitiendo con los mejores. A Emilio, pues de lo más orgulloso, como estaría cualquier padre que su hija, es una cosa así, sobre todo viniendo de donde vienen del mundo de la competición. Y nada, muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo veis, Vinilo FM no solamente se escucha, sino que también se ve. Queremos que disfrutéis con nosotros, queremos que sea la emisora de la música y el motor para todos, para que todos la disfrutemos. Y bueno, pues con eventos como este, de luego, va a ser muy fácil que lo consigamos.